En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abrán, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús, tengo que alojarme en tu casa, son, en primer lugar, un imperativo. No es que Cristo le diga, puedo alojarme en tu casa. Él, que es el Señor, actúa, por lo tanto, como aquel que tiene derechos. Eso sí, ese mandato de Cristo no implica avasallar la libertad de Zaqueo. Es Zaqueo el que acoge ese deseo del Señor y permite que se aloje en su casa. Pero estas palabras, tengo que alojarme en tu casa, tienen resonancia con otras palabras que dijo Cristo cuando estaba a punto de entregar el Espíritu. Tengo sed. Tengo sed del alma de los hombres. Tengo sed porque a Cristo le urge la salvación de cada uno de nosotros. Dios no envía a su Hijo al mundo, dirá San Pablo, para condenar al mundo. Sino para que el mundo se salve por él. Y por lo tanto, nosotros sabemos que estamos en buenas manos. Que el Señor acude en nuestro auxilio, no para esclavizarnos y quitarnos la libertad, sino para, al contrario, con su gracia, darnos la libertad plena y verdadera, que es la libertad de caminar en la verdad y en la justicia. Por lo tanto, deja que el Señor entre en tu vida. recuerdo haber leído hace mucho tiempo un libro de Madre Teresa escrito por uno de sus directores espirituales en el que ella reflexionaba sobre esta palabra de Cristo, tengo sed. Y es una de las frases que se ponen en todas las capillas oratorios de las misioneras de la caridad. Al lado del sagrario aparece esa frase para recordarnos que es el Señor el que espera entrar en nuestra vida y desea comunicarnos su amor, su vida divina para que el hombre experimente el gozo de saberse querido y amado por Dios. No se trata tanto de que tú hagas cuanto que dejes que Dios haga en ti. Por lo tanto, déjate querer. Es un acto de locura. Hay un himno que rezamos en el oficio divino que empieza de esa misma manera. ¿Qué tengo yo, Señor? ¿Qué mi amistad procuras? ¿Qué tenemos nosotros que darle a Dios? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué sacará el Señor de nosotros? No saca nada de nosotros. Nos ama por pura benevolencia divina, por pura misericordia. Déjate querer. No tengas miedo. Miedo a tus miserias, a tus debilidades. No tengas miedo a tus flaquezas. Él es el que te da la fuerza. Él es el que ha venido a salvarte. Por lo tanto, déjale entrar en tu vida, en tu casa, como hizo Zaqueo. Permite que Él, que empezó en ti la obra buena, puesto que es tu creador, la lleve a término mediante su gracia y su misericordia. Déjate hacer por Dios. ¿Y cómo lleva a cabo el Señor esa obra de la salvación en nosotros? De forma inminente, mediante los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible, que Cristo instituyó dándoselos a la Iglesia para que la Iglesia, como sacramento universal de salvación, lo llevara al corazón de todos los hombres. No tengas reparo en confesarte. No tengas miedo en acercarte al Señor para que perdone tus culpas. No tengas miedo en comulgar estando en gracia de Dios. No tengas miedo en recibir su misericordia y su amor. Y de esa manera, el Señor que comparte contigo su amor, su vida divina, pondrá la semilla de la felicidad en tu corazón. Ese reino de los cielos que no está aquí ni está allá, que no actúa de forma ostentosa, que actúa de forma sigilosa, porque es la semilla del amor de Dios que Él ha sembrado en nuestro corazón. Permitamos al Señor que la haga germinar, que crezca dentro de nosotros para que su amor reine en nuestros corazones y de esa manera, el amor y la misericordia divina cambien nuestra vida, nos haga luchar contra el mal, para hacer todo el bien que esté en nuestras manos. El Señor tiene sed de nosotros, de nuestras almas, no para quitarnos la libertad, sino para darnos la vida plena, que es la vida divina, la vida de la gracia a la que estamos todos llamados. Que el Señor encuentre en nosotros esa humildad que encontró en Zaqueo. Era débil, era pecador, pero también tenía un corazón lleno de amor que supo acoger la misericordia divina. Que así sea en nosotros. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.